¡Suscríbete al canal! Me niego a creerlo. Tantos años perdidos, una vida entera de sacrificio y... Tenemos todas las piezas, estoy segura. A menos que... ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Puedes culpar a De Ferrer de lo de Chichen Itza, pero no me engañas. Hija mía... No... ¿Hija? Solo dos personas pueden llamarme así. Expulsaste a una y sacrificaste a la otra. Digitalis, mataste a mi padre con tus cuidados y tu tónico. ¿Por qué? ¿Porque nunca te amó de verdad? Y Jan, mi madre... Robaste a su hija y la enviaste lejos. La mantuviste esclavizada a pesar de que mi padre la liberó. Y ahora intentas devolverme a ese mismo destino. Al servicio de la humanidad. Por el fin... Por el que fuiste creada, Aveline. Para el que todos fuimos creados. El fin más elevado. Yo no te serví... ¡No! Eva nos guiará en la guerra de las generaciones. Habrá grandes sacrificios. Grandes pesares para acabar con la esclavitud de los humanos. Es hora de reclamar nuestra libertad. ¿Estás con nosotros? Lo es todo. Eva nos guiará. Eva nos guiará. Se ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Gracias!